El novelista en mangas de camisa metió en la máquina de escribir una hoja de papel, la numeró y se dispuso a relatar un abordaje de piratas. No conocía el mar y sin embargo iba a pintar los mares del sur, turbulentos y misteriosos. No había tratado en su vida más que a empleados sin prestigio romántico y a vecinos pacíficos y oscuros. Pero tenía que decir ahora cómo son los piratas. Oía borgear a los jilgueros de su mujer y poblada en esos instantes de albatros y grandes aves marinas los cielos sombríos y empavorecedores. La lucha que sostenía con editores rapaces y con un público indiferente se le antojó el abordaje. La miseria que amenazaba su hogar el mar bravío. Y al describir las olas en que se mecían cadáveres y mástiles rojos, el mísero escritor pensó en su vida sin triunfo, gobernada por fuerzas sordas y fatales. Y a pesar de todo, fascinante, mágica, sobrenatural.